hola qué tal coro de jóvenes unlu bueno aquí estoy para mandarles tarea para que hagan en sus casas tomé la partitura de muchacha ojos de papel la habíamos empezado a ver este año cuando empezamos con clase entonces en esta primera parte vamos a refrescar las partes hasta el compás 16 y luego en un segundo vídeo vamos a hacer el estribillo y el final está bien entonces voy a empezar con las sopranos y las contraltos que tienen compás 1 2 y 3 y 4 iguales hacen unísono está entonces muchachos de papel a dónde vas quédate hasta el alba ojo con la melodía que deben tener pegada en la cabeza la que todos sabemos y esto es un arreglo coral entonces tenemos que respetar bien las notas bien sigo con sopranos no corras más es 4 muy bien voy con la parte de contralto del compás 5 en adelante uno y un muchacha pequeños pies no corras más quédate hasta el alba turum 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 suba el sol turum turum muchacha muchacha pequeños pies no corras más tu tiempo es hoy bien paso a tenores y bajos a partir del compás 8 tenores y bajos cantan lo mismo hasta el compás 11 en el 12 se abren las dos voces en el 12 se abren las dos voces voy con eh tenores compás 5 uuuu 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 turum 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 uuuu sueño 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 楽 uuuu 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 Para finalizar hago la parte del bajo Más Sueño un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Tres, cuatro, uno, dos y tu tiempo es hoy Muy bien, acá termina esta primera parte Que ya la habíamos empezado a ver Refresquenla y en un ratito grabo la otra Así que les mando un beso enorme Nos vemos pronto